Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Un hombre que le entregó la vida a la Biblia fue San Jerónimo. Estamos terminando el mes de la Biblia y hoy se concluye con la fiesta de él. Pero en el Evangelio de este día, Jesús dice, el que pone la mano en el arado y vuelve a mirar atrás, no es digno para el reino de los cielos. Es un Jesús que a la hora de la verdad busca siempre que miremos hacia adelante, que no nos criemos con retrovisor, mirando nuestro pasado, lamentándonos del ayer, que nadie puede cambiarlo. Jesús es el Dios que nos invita al futuro, a la esperanza, a lo que Él es capaz de hacer en cada uno de nosotros y a través de nosotros en función de los demás. Poner la mano en el arado es trabajar. Entonces miremos que el Señor nos invita a trabajar, pero miremos hacia adelante.